Oye, Shrek, ¿qué haremos cuando recuperemos nuestro pantano? ¿Nuestro pantano? Sí, cuando entreguemos a la princesa y vayamos a nuestro pantano. ¿Nuestro? Me suena manada. No hables en plural, burro. Yo la entregaré y es mi pantano. Y lo primero que voy a hacer será levantar un muro de tres metros alrededor. Me ofendiste, Shrek. ¿Me ofendiste, Shrek? ¿Sabes qué creo? Creo que todo eso del muro es para que no entre nadie. No. ¿Eso crees? ¿Me ocultas algo? Olvídalo, burro. Es otro ejemplo como el de la cebolla, ¿verdad? No, solo quiero que me dejes dormir y que dejes de decir tonterías. ¿Por qué no quieres hablar de esto? ¿Por qué es que insistes en hablar de esto? ¿Qué promete ese muro? No pongo nada. Claro que sí. ¡Burro, te lo advierto! ¿A quién quieres evitar, Shrek? ¿A quién? ¡A todo el mundo! ¿Ya? ¡Ajá! Ya estamos progresando. ¡Oh, ya déjame pasar! ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes en contra del pobrecito mundo? ¡Burro, entiende que yo no soy el del problema! El mundo es el que parece tener problemas conmigo. Cuando la gente me ve y dice, ¡Ah, auxilio, corran! ¡Un enorme, estúpido y feo ogro! Me juzgo a ni siquiera conocerte. Por eso prefiero estar solo. Peève o ni siquiera siquiera pe linen.